¡Adiós! Y bien, saludamos a todos mis amigos y seguidores de la República. En esta oportunidad estamos en vivo en nuestra múltiple plataforma de la República. Y es que la reina de belleza, la Miss Grand International, acaba de llegar aquí al aeropuerto peruano. Estamos hablando de Luciana Fuster, quien llegó a los suelos peruanos a las 7 y 5 de la noche. En estos momentos, su club de fans, personas, quienes le han estado apoyando en todo este trayecto, han llegado hasta aquí también para poder recibirla. En estos momentos vemos entonces a nuestra reina, Luciana Fuster, ya aquí en los suelos peruanos. En estos momentos se está declarando para los medios. ¡Se querían, Luciana! Tu mami nos ha dicho que ahora es el podio en la brasa, que han pedido un podio en la brasa. Sí, voy a tomar un podito ahora en la noche. ¡Luciana! Fuerte de multitud también. Quienes le aclaman. ¡Luciana! ¡Wow! Compartir con mi familia, compartir con mi bebé, con mi mascotita, con Zavara, con mi hija, con Pato, que terminando el programa se va volando para mi casa también. Comer riquísimo y ya lo que tenga que ser. Voy a dejar día a día que todo fluida como tiene que ser. Sabemos que todavía faltan más viajes. Luciana, ¿faltan más viajes todavía? Falta más viajes todavía. Recién estamos empezando. Faltan muchísimos más viajes, así que ya se van a ir enterando poco a poco. Ok, Luciana, bienvenida al Perú. Bienvenida. ¡Muchas gracias una vez más! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Hasta cuándo ya! ¡Hasta cuándo te vas a quedar! La está rompiendo. Sí, Joana, te escucha. Hemos hecho un rato increíble. Camila Escriben, Camila Díaz, yo, todas las chicas que hemos competido este año, soy yo. Bueno, en estos momentos entonces para nuestros seguidores de la República, quienes se van conectando a nuestra transmisión para el día de hoy, ya se encuentra con nosotros aquí en Perú la reina de belleza, nuestra reina del Miss Grand International, Luciana Fuster, quien llegó al suelo peruano el día de hoy a las 7 y 5 de la noche. Ha sido recibida por parte de su club de fans, por las personas quienes le han apoyado desde un inicio y también por su familia, por su mamá y por su hermana. Ella en estos momentos está declarando para un medio de comunicación. Acaba de acertar de que va a asistir el día de mañana para unos de los realities donde ella ha pertenecido. Y sin embargo también ya ha recibido el saludo por su pareja, en este caso Patricio Parodi. En esta multitud de personas, Luciana Fuster es recibida entre música, aplausos, fans, seguidores y sus familiares quienes han llegado hasta el aeropuerto Jorge Chávez. Pensando en esta multitud de personas, acaban de poner música, ahí está tu hermana, ahí está tu hermana. Joana acaba de empezar la música, recibió Luciana por música peruana en el aeropuerto. Luciana, gracias, los quiero, les mando un besote inmenso. Lucia, Luciana, hasta cuándo te quedas en Perú. Lucia, para ir, para ir. Lucia, hasta cuándo te quedas en Perú. Lucia, ¿tu contrato es de dos años? ¡No quisiera! ¡Hasta cuántos años es tu contrato? ¡No quisiera! Yo estoy demasiado contenta Agradecida con ustedes por haberme dado la vitrina Durante todo este tiempo de preparación Así que espero pronto también estar con ustedes Muchísimas gracias Y todo el amor del mundo Que sigan siendo tan exitosos como siempre Saludos para Pia, para Carlota Pia, Carlotita, muchísimas gracias por todo Por siempre estar ahí pendientes de la competencia Paso a paso, los quiero mucho Y les tengo muchísimo aprecio a ustedes Y al programa en serio Amiga, yo te lo dije Que ibas a traer la corona, te lo dije Yo sé, Chino, gracias a ti ¿Cuándo te quedas a pedir? ¿Hasta cuándo me voy a quedar? Depende ¿Qué tal te presta en Tailandia? ¿Te querías vivir en Tailandia? Sí, claro Sí, claro, voy a volver Aún no tenemos definida la fecha Porque también tengo mucho trabajo por aquí Tenemos varias cosas que hacer por acá También con la organización de Perú Así que depende de eso El amor, el amor, Patricio ¿Cómo ha conversado? Él lo entiende, él lo comprende Es lo más importante ¿Qué es lo que más has extrañado de Perú? Durante estos tres meses El voy a la brasa, el voy a la brasa La familia, he extrañado a mi familia He extrañado a la gente He extrañado a la comida He extrañado a todo La verdad que todo Luciana, ¿vienes a América hoy? Saludos a América hoy A los corruptores Es verdad que tu contrato son de dos años Chino, baja la puerta Cuando ganaste, vamos a estar ahí Con el chile Con Jessica Newton Sí No, 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 aquí Tu contrato son de dos años No lo sabemos Es muy probable que venga No lo sabemos ¿Qué se va a quedar dos años allá en Tailandia? Guau, ¿cómo están? Les mando un beso inmenso La relación hoy en día con Patricio Luciana, estamos aquí en Viva Penal La República, Luciana, Luciana, ¿a quién va a ser la primera persona que vas a visitar ahora? ¡No, no, no! ¡No, aquí estamos aquí para la República! Muchas gracias por estar acá conectados. Gracias. ¿A quién vas a visitar? Ahí ya se van a ir enterando. Es una sorpresita. ¡Un viaje por Perú! Sí, es una sorpresa. ¿Quién quiere decirte que te vas a quedar dos años ahí en Tainá? ¡Cómo estás! ¿Quién quiere ser la primera persona que vas a visitar? No, 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 no. ¿Quién quiere ser la primera persona que vas a visitar a la hora de tu regreso? ¡Ay, yo también los quiero a los dos! ¡Luciana! 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 Muchísimas gracias. ¡Los he hecho súper bien! ¡Luciana, aquí para la República! ¡Luciana, un ratito, por favor! Hoy en día, te vas a quedar dos años ahí en Tailandia. ¿Cómo es tu contrato? No, no, no me voy a quedar dos años en Tailandia. Tengo dos años por contrato con la organización, pero solamente un año en Tailandia. ¿Y después del regreso del año cómo va a ser el contrato? ¿Tú sigues para hacernos tus organizaciones en otros países? Sí. Bueno, depende de lo que vaya siendo. Durante estos dos años voy a trabajar con la organización, pero ya un año va a ser desde acá, desde Perú. Hoy en día, ¿qué va a ser la primera persona que vas a visitar ahora? Ahora voy a ir a mi casa, estar con mi familia, con Patricio y con la gente que me rodea. ¿La relación con Patricio para hoy está más fuerte y más financiera? Sí, como siempre, como siempre. ¿La relación con Patricio para hoy está más fuerte y más financiera? ¿La relación con Patricio para hoy está más fuerte y más financiera? ¿La relación con Patricio para hoy está más fuerte y más financiera? Así que bueno, agradecida con todo el Perú. Hemos visto hasta que te han hecho el sticker. ¿En enero de este año imaginabas que ibas a llegar así al diciembre? De verdad que cuando uno sueña y cuando uno tiene las cosas claras y tiene la visión de lo que quiere hacer, todo se siente mucho más sencillo. Es difícil la preparación, pero en el momento que lo logras es una satisfacción que no te puedes imaginar. Entonces, en algún momento sí me imaginé que iba a lograr algo así de grande porque cuando yo quiero algo realmente voy, lo consigo con mucho trabajo con mucho esfuerzo y eso fue lo que estuve logrando. ¿Qué iba a hacer de esta magnitud? No me imaginé, pero sí que iba a lograr algo grande. ¿Qué viene? Muchísimo, mucho trabajo, mucho compromiso. Vienen cosas en Tailandia, en algunas otras partes de Asia también. Aquí en el Perú vamos a trabajar muy duro con la organización. Así que ahí vamos, día a día. Bien, todo súper bien, súper fuerte. Como siempre, estamos muy contentos y ahorita lo voy a ver. Muchísimas gracias, gracias. Un besote a Antonellita Bermejo, te mando un abrazo. Ay, un abrazote para todos, le mando un beso inmenso. Por favor, por favor, con cuidado, no se estén empujando. Están aplastando a Tailandia. Gracias. 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 Gracias.